El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, STIR, Sección Oaxaca, presenta Resonancias Televisión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Resonancias Televisión. No saben qué gusto estar con ustedes en un programa más, ya programa número 38 de Resonancias Televisión. Estamos muy, muy contentos porque tenemos de nueva cuenta a una agrupación que ustedes lo pidieron mucho a través de redes sociales. Nos encontramos aquí en el estudio con la agrupación Marea Azul y también tenemos a Raimundo Cirilo Hernández, quien por cierto va a estar platicándonos de su trayectoria como promotor de espectáculos. Así que tenemos un programa espectacular preparado para todos y cada uno de ustedes. También muchísimas gracias a todos aquellos que nos checan a través de las redes sociales. Recuerden buscarnos como Asociación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Asociación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El programa se transmite completamente en vivo, así que ustedes pueden checarnos a través de la transmisión de internet. Y ojo, porque ustedes también pueden ver posteriormente el programa, se queda ahí guardado en nuestras redes sociales. Así que si quieren revivir algún otro episodio de Resonancias Televisión, pueden hacerlo a través de la misma página. ¿Y qué les parece si arrancamos con buena música? Es el conjunto Marea Azul que nos acompaña de nueva cuenta aquí a través de Resonancias TV. ¡Claro! 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 ¡Ay, Catalina! ¡Qué manera! ¡Abel Hernández! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué tal! Desde que en instante que no puedo contarme, lo que tú me dejas por ti yo voy a llorar. Desde que en instante que no me pude olvidar, lo que tú me dejas por ti yo voy a llorar. ¡Claro! ¡Tituy, chuy! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso eres la Correocito! ¡Jorge Martínez! ¡El Vas Arrecho! ¡Juego! ¡Y esto es el conjunto Párea Azul de Hernández! ¡Juego! ¡Juego! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar con el arco! ¡Ey, vaya! ¡Vamos a rodar! ¡Gracias! ¡Allá para Oaxaca y sus ocho regiones!